Voy a llorar No me creo que lo esté viendo Bueno, lo estoy viendo pero... Antes de empezar os recuerdo que aún me podéis Dejar preguntas Con el hashtag De lo que queráis Aquí en los comentarios de YouTube para poder Participar en el Q&A Como siempre aquí está la voz misteriosa No es eso que nadie te ve Es verdad Ahora sí Aquí conmigo que vamos a ver A reaccionar al esperadísimo Vídeo de Monsta X Stuck Ya vamos esperando por este vídeo Muchísimo tiempo Y queremos ver lo que están subiendo live Y queremos verlo ya Así que paramos de hablar y vamos a verlo Que somos un bebé y vamos aquí A chillar un rato Venga Es aquí Yo soy mi madre Soy la crack I am Y un guón Guón Mi look Y un guón Y falta show no Ok No me gustan los envergarines No los van a usar No, eso que son Al principio me imagino Tal vez no No me gustan los envergones A Ser Mi coco no es nota Yo estoy llorando mi interior Creo que me gusta esta canción Es igualito El problema de escuchar el disco de 8000 veces es que ya no salen a la canción Hicieron dad, ven a ver Ah, no me hicieron nada Buah, que se quisieron por favor Ahora you on, you on You on Buah De verdad Es un pasito El es un dibujo Ay, me bajan las bragas un rato detrás de otra, sabes? Si, si, si ¿Dónde están? Las estoy buscando Buah, luego viene Showa y ya me rompe directamente Justamente Bueno, después con ese pasito típico de Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Quiero hacer este baile Está muy guay No sé si es bueno 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 Hola, la primera vez que Showa no es el que baila No, es bueno Bueno, sé que baila ahora No Me gusta, me gusta el que me hayan bajado a otro Aunque siempre en Showa No Bueno, está aquí delante Así me gusta ahí delante de otro rato Un aquejeo Ok Están tan guapos en este vídeo I don't know Están como rebosando sensualidad Es porque tienen la frente despejada Es por eso Es que... La frente es la clave Vamos a tuitear Vamos a tuitear Vamos a tuitear A mí me encanta, ¿vale? O sea, a mí ya la canción me encantaba Pues ahora le ponemos un vídeo Me super encanta, ¿vale? Sobre todo porque Sale mucho ellos Sale mucho Shownu Que se note que soy... ¿Cómo se dice? Shownu Piaset Que se note Y me encanta Con su pelo costo Y la voz misteriosa aquí Tuiteando Responde ¿A ti qué te pareció? Que me morí con el vídeo Y ya está Tan guapos en Ceci Y... Es que no puedo decir nada Nada más Porque es que no podemos decir nada Porque son perfectos O sea, si hubiera algo malo que destacar Lo diríamos Pero es que es imposible Son perfectos Son... Monsta X Y deberíais conocerlos ya de una vez Y espero que ganen Por favor, se merecen ya ganar el primer puesto Que va Os recordamos que tenemos más reacciones en like Y que podéis verlas todas Hay más de Monsta X Como la última de White Team Y... Que tenéis los links de todas las redes sociales Que están... Están saliendo en la pantallita En la descripción Y que nos vemos en un próximo vídeo Aguas, mi Ceres se va a despedir Añón 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 Añón